Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos con la temporada con la Liga, con la Champions y con la selección española Con la que nos fue mal en el episodio anterior, pero que esperemos que hoy, en separado de las selecciones que tenemos de octubre, mejore la cosa Porque es que si no mejora, va a complicar la clasificación Y no tiene sentido que el campeón mundial se complique en la clasificación al próximo torneo internacional contra Galicia y Escocia No tiene sentido que contra Galicia y Escocia se complique, pero bueno Vamos a tener hoy varios partidos con el Real Madrid, en la Champions, en la Liga Y con la selección, como digo, separado en contra República Checa y Suecia Tendremos dos partidos A ver, a ver cómo va eso En Liga tenemos al Betis, tenemos al Villarreal Supongo que al Granada, no sé si llegaremos por aquí, yo creo que sí Y en la Champions nos enfrentaremos a CSK, no sé si también a Wolfsburgo, por aquí también está el Barça Bueno, veremos hasta dónde vamos llegando, pero vamos a iniciar ya de ya, no vamos a perder más el tiempo Tenemos partidos contra el Betis Y venimos a golear al Atlético de Madrid El equipo Veo que está bastante bien, ¿no? Veo que el equipo está bastante bien A Xavi Vinicius conformes Bueno, si estáis conformes no pasa nada Hay más jugadores para jugar No pasa nada, no pasa nada, hay más jugadores en la plantilla Morales de lateral derecho ¿Va a ser un coladero? Pues espero que no Espero que no Voy a poner a Mundi en la izquierda En la derecha, perdón Y arriba, pues vamos a vender a Takefusa Cubo, chicos Minutos para Cubo Venga, minutos para Cubo Después también veo por aquí a Rivera que está conforme No, no, yo quiero jugadores contentos, felices De jugar este próximo partido que tenemos ahora contra el Betis Hemos hecho algún cambio, poquita cosa Contra el Betis FX, de Tamey Abram Y de Leno la portería Importante fijarse en el portero Porque hoy puede tener el día Betis Real Madrid ¡Vamos! Se ha equivocado Leno, no se ha tirado para el otro lado No sé, tío Gol de The League de córner Estamos marcando varios córners últimamente ¿Se ha hecho Leno? Tira Asensio Un tiro más bien flojito Atrapa Leno Y se lo vuelve a dar Asensio Pues Asensio, Haaland, Mbappé Gol Pero al descanso The League, Mbappé Fácil Pues no ha pasado mucha cosa, la verdad La segunda parte No, no ha pasado mucha cosa Leno ha sido uno de los mejores del partido con la muchacha con dos Hemos tirado 11 tiros Hemos tirado 11 tiros Sí, Leno ha sido uno de los mejores Para variar Pero bueno, no me han acabado dos goles No me preocupa En exceso Marco Asensio, ¿qué pasó? ¿Subido de media? Marco Asensio, 91 de media, chicos Pues muy bien Pues muy bien Y había gente que quería quitar a Marco Asensio Oye, chicos Paciencia con Marco Asensio Que tiene 30 años Que ha hecho grandes temporadas Marco Asensio La anterior sin ir más lejos Creo que había generado 37 goles Tío, es que es de los mejores Es que es de los mejores Marco Asensio, tío En la vida real, no Pero aquí sí Pero aquí sí Así que Tranquilos Y ya habrá tiempo de ver otros jugadores Cuando Asensio pues empiece a caerse Si no se cae Pues seguirá jugando, tío Seguirá jugando porque es muy bueno Bueno Después de ganar el Betis Desde que tenemos que Tenemos la segunda jornada De la fase de grupos De la Champions Goleamos al Napoles en la primera Todo lo que no sea golear ahora Me sorprendería Me sorprendería Vale, vamos a quitar a Matais Elid Bastos o Casemiro Bueno, Bastos, no, tío Es el CSK, tío Vamos a poner a Moraes Que ha jugado antes Y va a volver a jugar ahora Porque veo a Mundi Tante cansado Mundi ha jugado antes también Ha jugado a la derecha Y... Nada, yo creo que así estamos bien, ¿no? Yo creo que así estamos bien Voy a quitar a Cubo Que está así un poco cansado Nos llevamos a Roques Y... A ver, en la Champions Tampoco en la Champions Vamos a hacer aquí mucho cambio Vale, está en 93 y media Creo que ha subido también Pues nada Partido contra el CSK de Moscú, chicos Segunda jornada La fase de grupo de la Champions Vamos... A Rusia No sé si es el mejor momento Para ir a Rusia a jugar un partido Vámonos Qué golazo ha metido Federico Valverde 0-1 ¡Vamos! Ahí está esa buena jugada Y gol de Kylian Mbappé Ojo Mbappé Porque está empezando a marcar bastante Mbappé Qué bien ¿Cómo juega este equipo, chicos? Marco Asensio libre En el área marca el tercero Gol de Militao Otro gol en el corner, tío ¿Qué pasa con los corners? Es increíble 4-0-4 en descanso, ¿no? Fácil Valverde Mbappé, Asensio Militao Además, cuatro goleadores diferentes Goles de todas las clases Vamos a por más Vamos Pues ya está, pues ya está, tío Es que es muy fácil Es que... Es que es muy fácil Defiende muy mal el CSK Bueno, eh... Pues es que es la primera que llega al CSK Bueno, ha tirado dos tiros No recuerdo el otro Gol del CSK 1-5 Eh, tú, vamos a ver Vamos a ver si no va a venir ahora el CSK A tocarme los huevos Eh, Juke dos goles en cinco minutos Con Militao, conmigo César ¡Vamos! ¡Hombre! Aparecemos otra vez en el área rival Y para marcar otro gol más Kilian Mbappé Pues no es fuera de juego Pensaba que había sido fuera de juego Pues no Eh... Marca Holland en el... Descuento el 2-7 A ver Encantado con los siete goles, eh Pero no me gusta que encajemos dos Es verdad Es verdad que han metido prácticamente todo lo que han tirado Es verdad Es verdad Pero ya nos han metido dos en Nápoles Nos han metido ahora dos en el CSK No me gusta que encajemos tanto, la verdad A pesar de después hacer cinco goles a Nápoles Y siete al CSK Pero... Hay que vigilar eso, tío A nivel defensivo, tío Hay que... Estar más adentro Bueno, Duret se va a ir cedido al Valladolid Insua tiene una oferta ahora del Everton Pues negociamos para que sea a corto plazo Y otro jugador que podría salir cedido en enero Estamos consiguiendo ahora bastantes sesiones Y yo creo que es importante para estos jugadores, tío Para no estancarse Se quieren llevar también ahora Al Riyan de Karim Benzema Camil André Pues es que sí Sí Claro, mejor que mi equipo seguro Oferta... Otra más Es que nos paramos Nos paramos ahora, joder Ha llegado ahora la racha de las sesiones Vale, pues venga Esto es porque los equipos ya se están dando cuenta Que necesitan más jugadores, ¿no? Y dicen, venga, vamos a... Vamos a ir buscando por ahí Pedidos Hemos ganado el Betis Hemos ganado el CSK Toca ahora el Villarreal No está compitiendo en Europa el Villarreal Yo no sé si es la primera temporada Que el Villarreal está fuera de Europa, ¿eh? A ver El anterior estuvo Hace dos tampoco estuvo Hace dos tampoco estuvo Y el resto sí ha estado Bueno, pues... Un equipo que casi siempre ha estado en Europa De las seis temporadas Ha estado en Europa En cuatro Pero que ahora no está Que ahora no está Eso sí Podríamos enfrentarnos en visual en la segunda vuelta En caso de que Que esté en las posiciones altas De la clasificación Ya somos líderes, por cierto A pesar de los tropiezos Estos que nos ha generado el juego ¿No? Contra el jetazo y la armonía A pesar de eso Ya estamos liderando la clasificación Volados con el Atlético de Madrid La Real Sociedad a un punto Dos en Mallorca Dos también en Granada Que tiene un partido más Tres en Valencia Vamos a ver para este partido Quién juega Están todos muy bien, ¿eh? Están todos muy bien Podrían jugar esto, sí Y tan tranquilo Pero bueno Vamos a poner a Camavinga Por ejemplo Camavinga Y no voy a tocar mucho más Camavinga y listo Real Madrid-Villarreal, chicos Vamos al lío Mondi, por cierto 91 de media Otro que ha subido Otro que queríais echar Pues ahí está Subiendo de media 91 Mejor lateral izquierdo del mundo Para que vengáis a decirme No, fíjate a Hernández No, no Teo Hernández No, Mondi Vamos al lío Real Madrid-Villarreal NPR-VU 4-3 ¿Qué resultado es este, tío? ¿Qué resultado es este, tío? Tres oportunidades de gole Villarreal Tres goles La de siempre, ¿no? Y doblete de Camavinga En el 76 y el 85 Buena lección La de Camavinga, supongo Militao y Mbappé Han hecho los otros goles Mbappé está teniendo Una temporada A ver Suena Suena coño Decir que está explotando Cuando ya tiene 97 de media Pero está teniendo Una explosión goleadora En Mbappé Esta temporada Claramente Diría que ahora mismo Es el máximo goleador Del equipo Cosa que No sé si ha conseguido En algún momento Desde la llegada De Holland Yo diría que no Y antes en la llegada De Holland Llegaron el mismo verano Los fiché El mismo verano No sé qué estoy diciendo Los fiché El mismo verano Los dos, ¿no? Los fiché En la segunda temporada Sí Pues no Yo creo que en Mbappé A ver, voy a mirar los datos Ya por curiosidad Voy a mirar los datos rápidamente ¿Ha marcado Mbappé más goles En alguna temporada? Pues sí En la primera Ah, y en la segunda En la primera y en la segunda Que han coincidido Es decir La segunda y la tercera temporada Después en la cuarta y en la quinta Ha sido Holland Y Delargo Bueno, por aquí ¿Qué pasa? ¿Corto plazo? Venga, corto plazo Camila, Andrea, Chelsea Y Insu ha aceptado al Everton Vamos a ver si después Los jugadores aceptan esas Esas sesiones o no Entiendo yo que sí Everton y Chelsea son equipos De buen nivel Y ahora Maldonado al Danofstad 98 Pues también debería aceptar irse Porque aquí no va a jugar nada Vamos ahora a la fase de clasificación Gales 1 a 3 República Checa 3 Suecia 3 Escocia 3 Nosotros 0 Es que Es que es para reírse Bueno, yo ya he preparado una formación Sin Pedri Porque si no ya sabéis Que no la puedes editar Y a ver Estamos sin Pedri Está Soriano Creo que así Así vamos a ir Creo que así vamos a ir ¿Ganaremos a República Checa? O más vale Más vale que el juego se deje de tonterías Y ganemos a la República Checa Venga, va Venga, buena esta Ansufati Asensio Ferran marca Qué golazo ha marcado ahora Ferran Torres 0-2 Venga, parece que nos activamos 0-2 al descanso Con el portero checo salvando Esto ya es una selección Bastante más reconocible Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Marcos Llorente Qué golazo Al palo Ese remate de Ferran Gol de los 3 Muy bien Buena República Checa ha marcado La única que ha tenido De verdad de peligro De hecho es que ni siquiera Estaba mirando La valoración de los jugadores Y digo ¿Quién es el que tiene 10 de valoración? Y ahora ha marcado Llorente y Ferran Y de repente ha marcado gol Es que ni siquiera he visto Cómo ha sido el gol Yo creo que ha sido una fumada tremenda ¿Por qué hemos estado haciendo la jugada? Yo creo que ha sido una fumada tremenda Al gol Bueno Hemos ganado los 3 Parece que Empezamos a recordar Que somos los campeones del mundo Y tal Y tenemos un cambio de posición de Morales Y diréis ¿A lateral? No, a lateral no Lo he cambiado a medio izquierdo ¿Soluciona esto algo? No, pero mira Sube un par de puntos de media Eso no me lo esperaba 500 semanas para cambiar ahora al carrilero Bueno, bueno, bueno Esto va a ser misión imposible Esto es misión imposible Bueno Vamos a ir Vamos a ir subiéndole rendimiento defensivo ¿Vale? Vamos a ir haciendo algunas cositas Como Morales Al margen de su cambio de posición Porque al final Tiene 74 de media como lateral Tiene 74 de media como lateral Y acaba de subir todos puntos de media Con el cambio de posición No está mal Pero tiene 74 de media de lateral A día de hoy Aunque no tenga la posición de lateral Entonces Vamos a ir aprovechando ya Para subirle Que si el rendimiento defensivo Que si la pierna mala Que si no sé qué Vamos a ir subiéndole a eso Y Y ya después le pondremos otra vez El cambio de posición a carrilero O a lateral O a lo que sea Pero parece que Que es un cambio de posición Que no se va a completar A no ser que de repente Yo lo pusiese de titular Todos los partidos Pero claro Es que eso no va a ocurrir Que eso no va a ocurrir Somos el Madrid Y si estuviese con otro equipo Si estuviese en modo carrera con el Eibar Pues a lo mejor si lo ponía Y lo acabamos convirtiendo a lateral Pero aquí no Aquí no Aquí no va a suceder Hay partida contra Suecia chicos Voy a hacer cambios No Lo que funciona no se toca ¿No? Que se dice Así que Ramiro sigue en la portería Bueno Vuelve Pedri Que antes estaba sancionado Y a ver si ganamos a Suecia A ver si el juego Nos permite ganar a Suecia Sería un detalle muy bonito Joder Esa era buena La ha sacado el defensa Tío Yo creo que no ha llegado Allá al portero Se está complicando un poco El partido contra Suecia Eh Mejor Suecia Que la República Checa Evidentemente Y de momento Nosotros Pues jugando un partido Bastante peor Que el de antes Vamos Que bien la ha hecha Y Ansufati Revolviéndose en el área Sacándose el tiro Al palo largo Marcando El primero del partido Vamos Que buena esta Desde derecha A izquierda Ansufati otra vez Terminando y marcando Vamos Otro más Este Al 6 el palo corto Yo pensaba que tenía poco ángulo O ninguno Pues se acabó el partido 3 a 0 Ganamos a Suecia Puerta 0 Creo que es el primer partido Con la selección Con puerta 0 8 oportunidades de gol 12 tiros Espectacular Buena Buena segunda parte sobre todo Bastante mejor la segunda parte Que la primera Y chicos Pues bueno Con estas dos victorias Ya empezamos a Entrar En Buena dinámica Con la selección Para la clasificación A la Eurocopa Que se veía complicado Hoy un poco el tema Vamos a tener ahora Un partido contra el Granada Después Wolfsburgo Barça Mayor Cal Valencia Que está en Europa El Valencia Wolfsburgo otra vez El Español Otro palón de selecciones Esta vez con solo un partido Porque claro Cuando somos 5 en el grupo Hay una jornada Cada jornada Descansa una selección Así que nada Nos vamos a ir Al partido ya Contra el Granada Granada-Real Madrid A ver Volvemos un palón de selecciones Vinicius está conforme No está teniendo Vinicius una temporada fácil Hay que decirlo No está teniendo una temporada fácil Hugo al campo A ver No sé Granada Después podemos Venga Después Después quizá Después en la Champions Vamos a ir con los titulares Podemos sacar algunos suplentes Ahora bizarro Blanco Hendricks Entrado Cubo Podría entrar a lo mejor Bastos en defensa Y poco más Tampoco vamos a hacer Muchos más cambios Voy a poner a Roque En lugar de Vinicius Aquí en el banquillo Tampoco mucho más cambios Pero bueno Como ya esto es aleatorio Es aleatorio Pues la aleatoriedad Ha querido que esta vez ganemos Al Granada 1-3 2 de Asensio 2 de Asensio 1 de Hendricks Asensio ha sido suplente Asensio ha sido suplente Y ha marcado dos goles Me parece bien Me parece perfecto Vaya Ojo porque Wolfsburgo Lleva dos empates Esto a que nos puede llevar Hombre Nos puede llevar A clasificarnos Muy pronto Nos puede llevar Esto a clasificarnos Muy pronto Que ningún equipo Haya ganado todavía Quitándome a mi Nos puede llevar A clasificarnos Muy pronto Porque el Wolfsburgo Si ganamos Le meteríamos 7 de ventaja Con 9 por jugarse Y de los otros Si ganase 1 Si ganase Nápoles Por ejemplo Pues le sacaría 5 al Nápoles 8 Al CSKA de Moscú Y en caso de que empate También Ya ahí hablaríamos De 7 puntos de ventaja Con los 3 rivales Que tenemos en el grupo Lo que querría decir Que ganando en la cuarta jornada Yo estaría clasificado Pinta bien Pinta muy bien Pinta muy bien Estaría clasificado Como primero Con 4 partidos disputados Estaría muy bien eso Bueno ¿Crees que podréis conseguir 3 victorias consecutivas? Si, lo creo Si ¿El equipo subestima a los rivales? No No subestimamos a los rivales Pero por lo general Por lo general No, es que somos mejores Que cualquier rival Ahora bien Hay que ganar los partidos No vale con ser mejor En la teoría Hay que ganar Vale Wolfsburgo-Real Madrid El Wolfsburgo Viene 2 empates ¿Qué equipo tiene Wolfsburgo? Gotze Ese no será Mario Gotze ¿No? Todavía está jugando Mario Gotze Al fútbol Chalissou de lateral Tiene a Damsgaard Fernández No sé quién es Fernández ¿Será Alex Fernández? ¿El Cádiz? No sé Ni idea Bueno, no voy a comer a nadie No, en la Champions Tío, en la Champions Bueno, ya haré por rotaciones En la Champions Pero cuando estemos clasificados Que parece que va a ser Realmente pronto Wolfsburgo-Real Madrid Trae buenos recuerdos esto, ¿no? Bueno, trae mejores recuerdos Cuando se enfrentó Real Madrid en casa Al Wolfsburgo Partido de ida Se complicó esa eliminatoria Vamos, esta jugada es buena Con Holland Con Valverde Y con Mbappé Está a tope Mbappé esta temporada Vamos, otro más Marco Asensio con Federico Valverde Valverde Lo hemos liberado esta temporada Bueno, no es que lo hayamos liberado Hemos retenido un poco a Varela Y Valverde está empezando ya A aportar goles, ¿eh? Vamos Ahí está Holland 0-3 Pues 0-3 al descanso Fácil, ¿no? Fácil Los goles bastante repartidos, tío Están siendo esta temporada 0-0 al descanso Un dato que tengo que dar Es que poca valoración Le han dado al portero de Wolfsburgo Porque la verdad Que han encajado tres goles Pero claro Hemos tenido once tiros Y ocho oportunidades de gol Si no llegase por él Habríamos marcado alguno que otro más Bueno 0-3 Gloria Y a seguir A seguir, chicos El Barça pierde contra la Atalanta Y el City contra el Shakhtar Bueno, las fuerzas de grupos son largas No creo que se vayan a complicar el pase A la siguiente ronda ¿Cuánto llevamos? ¿Llevamos para seguir? Pues sí, en principio Llevamos para seguir otro partido más Que es ahora Momento de muchos partidos en visual, ¿no? Sin duda Y en el siguiente Pues más de lo mismo Está Wolfsburg Está Nápoles Bueno Iremos viendo, chicos Vamos al clásico Sí, tenemos clásico Tenemos clásico contra un Barça Que es noveno Perdón Lleva 14 puntos el Barça Como le ganemos ahora Se van a ir más abajo todavía Eh El Barça suma 14 puntos Le saco 8 puntos al Barça Claro, si lo miras así no es tanto, ¿eh? Si lo miras así no es tanto Le saco 8 puntos Hay veces que ha estado segundo Y le he sacado más Vale Acaba de empezar la temporada Pero sí, en verdad Que se ha dejado ya bastantes, ¿eh? Se ha dejado ya bastantes Eh Bueno ¿Es un buen momento para ganar al Barça? Supongo que sí, ¿no? Supongo que es un buen momento Para enfrentarse al Barça Y ganarles Y para hundirlos más todavía Si es posible ¿Cómo vamos a la clasificación? Vale, mira Ya tenemos dos de ventaja Unión Atlético de Madrid Esa ventaja Solo tiene que crecer El objetivo debe ser Que solo crezca Bueno, el gran partido No me va a cambiar a nadie Están todos muy bien físicamente Pues no me va a cambiar a nadie Y el Barça Vamos a ver con qué forma Con 3-6 en portería Cody, Maguire, Montero, Cancelo Montero que es lateral Está jugando de central Y Cody que es central, creo Está jugando de lateral Bueno Coutinho de medio centro defensivo Con De Jong y Kudus Como interiores No sé qué es Kudus Y arriba de Embelea Sofati Y Bialek Pues A ganar A ganar En el Bernabéu Este clásico El primero De la temporada Y que puede hundir al Barça Hasta la décima posición Vamos Marcó de rebote Pero marcó Kylian Mbappé El primero Vamos Buena contra esta El centro de Mbappé Y Vinicius Junior Marca Gol De Varela Golazo De Nicolo Varela Yo no lo esperaba esa Pero ha entrado Ha entrado tío Ha entrado 3-0 Nos ponemos justo antes El descanso Que os digo no Mbappé está reventando Esa banda de Cody Con Maguire Y Es que han venido Los tres goles ahí Han venido los tres goles De ahí prácticamente Se ha acabado el partido 3-0 Ganamos al Barça Que se ha librado De llevarse una goleada más grande Se ha librado el Barça De llevarse Alguno que otro más Yo creo que ya sí Por aquí chicos Vamos a dejar el Episodio de hoy Mira lo dejamos Con 10 jornadas ya disputadas Sumamos 25 puntos de 30 Pues perdimos los tres del Getafe Y dos contra la Almería Todo lo que hemos perdido Ha sido una simulación rápida El Mallorca que es séptimo Ojo Ha empezado bien la temporada Del equipo balear Y de momento Oye Un mes de octubre Con pleno de victorias Muy bien el mes de octubre Muy muy bien el mes de octubre Nos quedan un par de partidos Mallorca-Valencia Lo veremos ya En el siguiente episodio También Wolfsburg Gol España Bueno Ahora donde seleccionas Otra vez con España Ya el último antes de marzo Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así chicos Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!